Aquí están ya las ocho vueltas, ya ven como va formándose, aquí hacemos al final lo mismo, hice dos macizos y aquí hice dos cadenas y el macizo, subo con cinco, porque aquí si vamos a ampliar otra vez otro medio punto, pero no tiene ningún problema, simplemente subimos con cinco y en el último macizo que tenemos, de ahí nos agarramos para hacer la ampliación, y seguimos igual con los mismos, no vamos haciendo cambios, sino que al contrario, vamos quedando igual. Bien, aquí tenemos uno, dos, vamos a hacer el tercero, aquí vamos a tener un cambio, aquí hacemos cuatro cadenas, tres, cuatro, Obviamente ya no nos ponemos aquí, ya vamos a la mitad del siguiente, aquí hacemos dos cadenas y llegamos aquí, macizo sobre macizo, ahí quedamos, cuatro, De ahí nos seguimos igual, incluyendo este punto, esta casita ya va incluida, pero ahorita lo vemos. Aquí tenemos diez, los mismos diez que tuvimos en las dos vueltas anteriores, esta es la novena, y aquí vamos a agregar este otro cuadrito filet, Vamos a hacer dos macizos sobre las dos cadenas, y el macizo sobre macizo, pero aquí vamos a hacer un cambio, aquí vamos a hacer dos, tres, cuatro cadenas de distancia, y volvemos aquí, macizo sobre macizo. Aquí también agregamos dos cadenas, dos cadenas, dos macizos, y aquí hacemos macizo sobre macizo. Está realmente bonito, si tiene al principio alguna complicación, sobre todo al inicio, pero después ya nos vamos adaptando. Termino con este, aquí de las cuatro cadenas, hacemos cuatro macizos, y aquí hacemos dos cadenas de separación, entonces aquí en nuestro tercer macizo, ahí hacemos un macizo más, y entonces aquí volvemos a regresar macizo sobre macizo. Mucho ojo, vamos por partes, aunque estoy, sigo en la novena vuelta. Ahora sí, llego hasta aquí, hasta el final del macizo sobre macizo. Y ya tengo mis siete macizos, hago dos cadenas, y aquí me quedo en la mitad. Y aquí hago, empiezo a hacer macizos, aquí vamos con dos macizos sobre estas dos cadenas. Ahí tengo tres, ahí tengo tres, y después empiezo macizo sobre macizo, y ahora sí me voy. Esta, esta, esta que, estos que me faltan, y estos siguientes más, y estos tres más. Bien, así termina. Esto viene siendo, vamos dándole cuerpo a nuestra mariposa. Entonces aquí ya tenemos esto más, hacemos dos cadenas, y aquí empezamos a repetir exactamente lo que hicimos en esta parte. Aquí está la, la novena vuelta completa, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Cómo vamos? Bueno, pues entonces vamos por la diez. Aquí subo con cinco puntos, cinco cadenas, porque va a aumentar nuevamente, así como habíamos dicho, como lo hemos venido haciendo. Así, medio, y volvemos aquí a hacer lo mismo, dos cadenas, un macizo. Aquí tenemos los tres cuadritos filet, con su aumento, entonces aquí hacemos ya cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro. Y entonces nos ubicamos en el tercero, hacemos un macizo. Hacemos otra vez, dos, tres, cuatro, y aquí ya estamos en condiciones de repetir, y ya tenemos este doble. ¿Ya vieron? Bueno, ahora sí nos vamos todos estos macizos, este, incluyendo estos, estos cuatro macizos más. Seguimos hasta este otro macizo, este macizo también, ya vamos a tener muchos, y ahorita, ahorita vemos. Bien, aquí tenemos veinticuatro macizos, que casi todos son macizos sobre macizos, más estos, estos, y estos. Ya vieron, una cantidad de macizos, veinticuatro, ahora hacemos dos cadenas, y dejamos dos, en el tercero, ponemos un nuevo macizo, y aquí también volvemos a hacer macizos sobre macizos. Así, ahí no tenemos ningún problema. Ahora vamos a hablar de, seguimos con nuestro cuerpo de la mariposa. Ahora, hacemos dos cadenas, y aquí, hacemos igual como venimos, hacemos todos estos macizos, que son dos, cuatro, seis, ocho, y diez. Diez macizos están aquí, y de ahí repetimos la misma serie de este lado. Aquí ya están nuestras diez vueltas, completas, miren como todo va formándose. Ahora subimos con cinco, ahora sí, no vamos a hacer aumentos, le damos la vuelta. Y aquí vamos otra vez, ya sin aumento, algunas vueltas. Y vamos, macizos sobre macizos, por lo menos, tres cuadros de filet, entran exactamente igual, dos, son estos. En cuanto, me pierdo, no creen ustedes que no me pierdo en el gráfico, me doy mis buenas pérdidas, y tengo que rectificar una y otra vez. Si no me quiero equivocar, si no quiero desbaratar. Ya vieron cómo va el aumento. Bueno, aquí, aquí sí, otra vez hacemos, wow, ya me perdí. Aquí solamente tengo dos, perdón, 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 desbarato este. Y aquí hago cuatro, cuatro cadenas de distancia, uno, dos, aquí están mis cuatro. Y aquí hago cuatro, cargo mi gancho, y aquí en el tercero, pongo un macizo. Aquí hago cuatro cadenas, y aquí hago un macizo. Y aquí hago dos, tres, cuatro cadenas, y aquí abarco nuevamente mis... Ah, estoy pensando, sí, no, son tres. Aquí. Y a partir de aquí, empiezo a hacer macizos sobre macizos. Miren, hacemos nuestras veinticinco macizos sobre macizos, incluyen estos, en estos veinticinco están estos tres más, que es esa casita que queda. Ahora hacemos dos cadenas, y aquí hacemos un cuadrito, y estos dos, esta casita que tenemos aquí, la hacemos sobre macizos, dos macizos, y después nos vamos incluyendo todos estos macizos que ya tenemos aquí. Y aquí, entonces, macizos sobre macizos. Nuestra vuelta número once completa, miren la que bonita se ve, ya todo va tomando forma. Ahora, le damos la vuelta, aquí no va a haber aumentos, nos vamos a quedar tal cual, solo, y aquí me había equivocado. Y aquí tenía solamente dos cuadros, pero no, vamos por tres cuadros, es decir, hacemos dos cadenas. Por eso les digo que están bien, 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 checando todo, todo. Dos cadenas, y hacemos nuestro macizo. Y ya ahora sí hacemos nuestras cuatro cadenas, y nos ponemos aquí. Cuatro cadenas, dos, tres, cuatro cadenas, y nos quedamos aquí. Cuatro, cuatro cadenas, cuatro, cuatro cadenas, cuatro, cuatro, no, aquí. Y aquí hacemos cuatro cadenas, y nos metemos en la tercer, en el tercer macizo, ¿sí? Ahí vamos a estar metiéndonos, incluso vamos a hacer otro más, dos cadenas. Y ahora sí, empezamos a hacer nuestros macizos sobre macizos, toda nuestra hilera, todo lo que va incluido este. Aquí tenemos 22 macizos sobre macizos, incluyendo los de este cuadrito filet. Hacemos dos cadenas, y aquí contamos al tercero, tercer macizo, ahí queda nuestro cuadro filet. Y entonces, a partir de entonces, hacemos nuevamente macizo sobre macizo, haciendo lo propio en la otra parte. O sea, de nuestro lado opuesto, porque estamos a la mitad. Este es el cuerpecito de la mariposa, y estamos, el del centro es del cuerpo de la mariposa, y lo otro, son las alas de la mariposa. Entonces, estamos, aquí en la parte de en medio, estamos haciendo el cuerpo, y también estamos haciendo al mismo tiempo, las alas. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, y diez. Aquí, hacemos dos cadenas de distancia, y aquí vamos macizos sobre macizos. Pero ya saben, hay que meter bien el gancho en donde corresponde, para que se vea así. ¿Sí? Y de ahí, volvemos a hacer estos otros macizos acá. Miren, en esta vuelta trece, vamos a repetir, vamos a ir, no tiene aumento. Es que la estoy volviendo a grabar, porque no me gustó como quedó. Entonces, miren, ya llevamos cuatro vueltas, que no llevamos aumento. Volvemos a hacer aquí, nuestros dos cuadritos filet, y aquí ya hacemos cuatro macizos, cuatro cadenas, y el macizo en medio, para que queden así como ladrillitos, ¿los ven? Bueno, eso hacemos tres, seis, seis cuadros de cuatro, de cuatro cadenas, y entonces arrancamos con nuestros macizos mismos, que van a abarcar de aquí a acá, para hacer el mismo juego. Ahorita vemos cuántos van a salir. Son treinta y cuatro macizos, vamos de aquí a acá, bueno, hay que contarlos. Miren, vuelvo, es que como hemos hecho varios videos filet, a veces pienso que todos me siguen igual, pero no, hay gente nueva que puede venir nada más a hacer este camino. Entonces, contamos cuatro, que sería un cuadro, y después del cuatro, tres, y eso significa un cuadro filet, un cuadro filet, un cuadro filet, un cuadro filet, lo que significa que si cuando vemos el gráfico, cinco, cada cuadro, cada, contamos cuántos cuadritos son, y ya les dije, el primero va de cuatro, y después va de tres, 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 ¿sí? Entonces, así contamos, para que nos salgan los números, y que no los pasemos, y que cuando demos la vuelta, esto tome forma, porque si nosotros lo hacemos, como nosotros nos dejamos llevar por los números de abajo, podemos llevarnos por los números de abajo, pero no es muy fácil. Entonces, aquí es por eso que hay que hacerle aquí, sí, mire, aquí llevamos, aquí vamos a hacer otra vez los cuatro, las cuatro cadenas, y nos tienen que salir, tres, mire, son, aquí está uno, ¿sí? Entonces, es este, lleva uno, dos, tres, cuatro, este es el quinto, en el quinto ponemos nuestro macizo. Bueno, me decía, estaba leyendo hace un momento los comentarios, y este, decían que hiciera toda la vuelta completa, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Es decir, que especificada de ida y vuelta, a mí me parece que es demasiado. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí serían los dos. ¿Sí? Así vamos a ir, aquí tenemos tres, mire, ¿se vieron? Bueno, aquí tenemos que hacer dos más. En la vuelta número catorce, ya la voy a empezar a citar aquí para que no nos hagamos bolas, los que lo sigan, lo que lo lleven, puedan decir, voy en tal vuelta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un cuadrito filet, subimos con cinco, y vamos. Y después hacemos otro cuadrito de dos cadenas, y así vamos. Y después volvemos a hacer otro cuadrito, y lo vamos a poner aquí en el tercero. ¿Sí? Bueno. Y después, aquí ya hacemos cuatro, dos, tres, cuatro, y aquí ya lo ponemos en el tercero. Lo fijamos, ¿eh? Lo fijamos, ¿eh? No, no lo pongan al aire. Dos, tres, cuatro. Vamos a hacer otro. Uno, dos, tres, y lo fijamos. No, cuando estemos trabajando en filet, no es propio ponerlos así al aire. Sí. A veces podemos acomodarnos en algunos casos, pero no siempre. Entonces, tenemos tres chiquitos, dos grandes, y ahora vamos a hacer uno de dos aquí. Aquí. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a empezar a hacer macizos. ¿Cuántos cuadros vamos a hacer? Vamos a hacer seis cuadros. Ya les expliqué cómo vamos a contar. Aquí tengo cuatro, digamos, aquí tengo un cuadro, aquí voy por el. Y aquí voy. Aquí vamos haciendo, ahorita les digo cuántos macizos. Miren, son 19 macizos. ¿Sí? Miren, son. Aquí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Están los seis cuadritos. Ahora hacemos una cadena con cuatro, cuatro cadenitas. Y aquí entonces montamos nuestros, aquí entra uno y aquí está el otro. Y tratando de que ustedes tengan una idea de cómo vamos a contar. Porque esto es de contar, sin duda hay que contar. Entonces, ahora, ahora hacemos dos cuadritos filet. Dos. Son siete. Son siete macizos. Aquí tengo tres, cinco, me faltan dos. Ahí está. Ahora hago un cuadrito. Dejo dos cadenas. Dejo dos, dos libres. Y hago el tercero. Y entonces aquí quedo justamente en medio. Otra vez estoy aquí. Y este hago macizos. Cuatro macizos. Y aquí tengo cuatro. Y cuatro. Vuelvo a hacer dos macizos. Dos cadenas, perdón. Dejo libre dos y en el tercero. Ahora, ahora sí vuelvo a hacer mis macizos. Cuántos macizos vamos a hacer los mismos de aquí. O sea, tres, seis, siete. Es una manera de ir sobrellevando esto a fin de que tenga lógica. Y esa es la lógica. Espero quede claro. Y ustedes de esa manera pueden seguir un gráfico. Porque todos de alguna manera llevamos un gráfico porque son los que los diseñan. Tres, seis, siete. Vamos en la vuelta número quince. Miren, terminamos la catorce. Igual, ya ven cómo queda en el centro. Tiene que quedar esta. Esta. Y aquí queda. Quiero que lo vean. ¿Sí? Miren qué bonita va quedando. A ver, entonces regresamos y hacemos dos. Dos. Dos casitas filet. Y ahora hacemos una de cuatro. Voy a hacer un acercamiento un poquito más. Y aquí, ya saben, lo tomamos aquí en medio. Fijamos. Recuerden, hay que fijar. Y otra vez dos, tres, cuatro. Y volvemos a hacerlo aquí. Aquí, aquí, aquí a la mitad. ¿Verdad? Y ya después, a partir de aquí, empezamos a hacer cuadritos filet. Aquí metemos dos. Y aquí va el cuarto. ¿Cuántos cuadritos? Son muchos cuadritos. Miren, son tres, seis, nueve. Son diez cuadritos. Aquí vamos otra vez. Aquí hacemos tres, dos en la cadena. Y el tercero en macizo sobre macizo. Y aquí nos seguimos. ¿Sí? Vamos a abarcar bastante. Miren, son treinta y un macizos los que entran aquí. Ya vieron a partir de cuándo y hasta este otro, todo este completo, ¿sí? Miren, hay algo que ahorita alguien me estaba comentando, que en el hilo delgado necesitan cinco en vez de cuatro. Yo estoy poniendo cuatro, pero pueden ustedes poner cinco. Cinco cadenas para hacer los cuadros grandes. ¿Ok? Bueno. Ahora, eh, son dos cadenas. Aquí vamos a hacer dos cuadritos filet. Ay, me ando peleando aquí con mi hilo. Dos cuadritos filet y son dos. Aquí entra uno. Otra vez, dos cadenas. Y aquí entra otro cuadrito filet. ¿Sí? Aquí, en esta parte, entramos a hacer macizos. Vamos a abarcar cuatro. Aquí entran tres y aquí otros tres. O sea, hasta aquí, en cuadros filet, que son diez. Bien, aquí tenemos los diez. ¿Ven? Hacemos dos cadenas y aquí hacemos un cuadrito. Lo mismo de la vez pasada. Un cuadrito. Dos cadenas. Un cuadrito. Wow. Y aquí quedan los otros dos. Y aquí volvemos a repetir la cantidad de macizos que tenemos en la, en esta otra parte. ¿Sí? Miren cómo, qué bien va formándose. Miren, ya tenemos de este lado también los treinta y unos. Treinta y un macizos. Hacemos nuestras cuatro, cinco, cinco cadenas. Veo que me están corrigiendo y hacen bien. Entonces, aquí hacemos un macizo, otras tres, cuatro, cinco y entonces lo ponemos en este. Lo abarcamos aquí y ya hacemos nuestras dos casitas filet. Dos, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas y en el segundo ahí lo fijamos. Hasta esta vuelta no tenemos aumento, pero vamos a tener a partir de la dieciséis tendremos aumentos. Miren cómo va. Veo que va. Veo que va.